El establecimiento Cabañas de la Yuz se encuentra a 500 metros de la playa de Masunte y cuenta con una piscina al aire libre en forma de laguna. Las habitaciones están decoradas con buen gusto y tienen vistas a la montaña, a la piscina o al mar. Las habitaciones disponen de mosquitero, ventilador, caja fuerte y baño moderno, con ducha y artículos de aseo gratuitos. Algunas tienen balcón. El Cabañas de la Yuz está a 420 metros de la playa Rinconcito, a 900 metros de Punta Cometa, a menos de 4,1 kilómetros del Camino de Cipolite y a 5,2 kilómetros de la playa del Amor. Se facilita aparcamiento gratuito bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.